Un gusto saludarlos. Yo soy el Dr. Manuel Cano y hoy les estaré explicando cuáles son los síntomas día a día que experimentan los enfermos por COVID-19. ¿Qué se siente tener coronavirus? Pues hoy te lo estaré explicando al detalle desde el primer día hasta los 25 días aproximadamente que dura esta enfermedad. Debo advertirte que el contenido de este video es sumamente perturbador, así que si consideras que no es conveniente para ti, entonces no lo veas. ¡Ya empezamos! Vamos a ir por parte para que lo puedas entender todo. No todos los pacientes que se infectan de COVID-19 van a desarrollar síntomas, como tampoco no todos los pacientes infectados van a presentar complicaciones. De ahí se deriva que no todos los pacientes van a necesitar ser hospitalizados. Sin embargo, existe un grupo de pacientes, aproximadamente un 10% de pacientes que a pesar de todos los tratamientos van a requerir hospitalización, van a requerir ingresos a una unidad de cuidados intensivos y a pesar de todas estas terapéuticas, a pesar de todos estos tratamientos, van a morir. Yo te voy a contar ahora y te voy a dar todos los detalles sobre qué ocurre en el caso de los pacientes que desarrollan la enfermedad desde el primer día y empiezan a evolucionar negativamente hasta que aproximadamente al cabo de 21 a 25 días sobrevienen todas las complicaciones y eventualmente ocurre la muerte. Estos síntomas de COVID-19 van a empezar a ocurrir una vez que termine el periodo de incubación. Generalmente el periodo de incubación dura entre 5 días como media y se puede extender por 14 días y en algunos casos por más de 14 días. Pero bueno, una vez que termine el periodo de incubación comienzan a manifestarse los síntomas. Día número 1. La fiebre va a ser el primer síntoma que se va a presentar. A partir de este momento las pruebas PCR van a empezar a ser positivas. El paciente va a presentar malestar general, fatiga, dolor de cabeza y un ligero dolor en todas las articulaciones. Día 2 de la infección. La fiebre que anteriormente era intermitente se volverá cada vez más intensa, superando fácilmente los 38 grados Celsius, pudiendo llegar en algunas ocasiones a 39 grados Celsius. Esto va a ocasionar al paciente un malestar generalizado sumamente desagradable, obligando al enfermo a estar completamente en cama. Además, a partir de este momento empezará el dolor de garganta. Día 3 de la infección. A partir de este día, el enfermo empezará a ir agravando su condición de salud. Es muy probable que en este momento se ponga de manifiesto la tos seca. Una tos seca muy insidiosa, muy desagradable y extremadamente intensa. En este momento, el enfermo va a empezar a sentirse cada vez más cansado, va a experimentar mareos y puede que en algunas ocasiones exista congestión nasal. Día 4. Llegados a este punto, ya el virus empieza a diseminarse por todo el cuerpo. Esto va a ocasionar un cuadro diarreico en aproximadamente un 25% de aquellos pacientes infectados. Además, van a presentarse algunas manifestaciones neurológicas como son, por ejemplo, sonnolencia, alteraciones en la conciencia y en algunos pacientes pueden presentarse también algunas erupciones en la piel. Día 5. En este momento, el daño pulmonar comienza a ser evidente. Si hicieran una radiografía de tórax al paciente, pudiéramos ver una diversidad de infiltrados, así como también manchas que responden a zonas de consolidación en los campos pulmonares, tanto periféricos como basales. A partir de este momento, empiezan a notarse espectoraciones en el paciente, que pueden ser flemas, aumento en la mucosidad. Además, en este momento pueden ocurrir dos cosas. O el paciente puede empezar a mejorar o el paciente entonces empieza a complicarse y van a sobrevenir síntomas tanto moderados como cada vez más graves de la enfermedad. Día 6 de la infección. Sin dudas, este es uno de los días más impactantes de todo, pues a partir del sexto día es que ocurre la temida disnea. El paciente va a empezar a sentir mucha falta de aire, va a empezar a sentir que se ahoga, literalmente va a sentir agua dentro de sus pulmones. Los síntomas cada vez se van a volver más severos. Esto va a generar mucha desesperación, mucho miedo y a partir de este momento, algunos pacientes pueden incluso llegar a reportar pérdida tanto del olfato como del sentido del gusto. Entre el séptimo y el octavo día de la infección, pueden ocurrir dos posibilidades. Aproximadamente un 55% de los infectados puede empezar a mejorar, mientras que aproximadamente un 10% de los infectados van a empeorar. A partir de este momento, séptimo y octavo día, es que se valora si el enfermo que ya está hospitalizado debe ser admitido en una unidad de cuidados intensivos. El daño a los pulmones cada vez irá avanzando, la neumonía cada vez será más severa y esto va a ocasionar que la disnea, la falta de aire, sea cada vez más insoportable. Poco a poco, al enfermo va a empezar a instalarse una entidad clínica conocida como disfunción respiratoria. Esto a su vez va a ocasionar que el corazón empiece a sobrecargarse. El pH de la sangre va a empezar a disminuir, es decir, la sangre va a empezar a volverse peligrosamente ácida. El cuerpo va a empezar a retener líquidos y puede que en algunas ocasiones el color de la piel empiece a cambiar a una tonalidad azulada, azulosa. Y en el caso de los dedos de la mano, los dedos de los pies, pueden ocurrir cambios en la coloración de la piel. Llegados a este punto, ocurre algo muy temido. El cuerpo se encuentra completamente inundado por millones y millones de partículas virales de coronavirus. Esto va a ocasionar un cuadro muy temido que es la sepsis. El cuerpo va a estar completamente colonizado por COVID-19. Esto ocurre porque el sistema inmunológico ha perdido la batalla. Esto va a tener consecuencias. A partir de este momento, es muy probable que el paciente se encuentre con manifestaciones neurológicas importantes, como, por ejemplo, pérdida de la conciencia, alteraciones de la conciencia y otras alteraciones de la esfera neurológica. Día 11. A partir de este punto, ocurre un antes y un después en la evolución clínica del paciente. Y es que a partir de este momento, a partir del 11º día, se pone de manifiesto una entidad clínica conocida como síndrome de dificultad respiratoria aguda. Un síndrome que es sumamente grave y con complicaciones que pueden llegar a matar al paciente. Esto ocurre porque, literalmente, los pulmones se encuentran llenos de líquidos. La neumonía pulmonar es severa y esto va a imposibilitar que los pulmones oxigenen correctamente el cuerpo. A partir del 11º día, se evalúa si se le debe realizar una intubación al paciente para someterlo a ventilación mecánica invasiva. Porque, precisamente, su organismo no puede ya garantizar el suministro de oxígeno a todo el cuerpo. Entre los 12 y los 14 días, es decir, aproximadamente al cabo de dos semanas, si el enfermo no ha mejorado, entonces van a ocurrir otras manifestaciones clínicas. Bueno, a partir de este punto, ya el coronavirus va a empezar a dañar el corazón. Va a ocurrir un proceso en el cual va a haber fallo cardíaco. Esto va a generar un proceso en el cual va a haber taquicardia intensa con peligro para la vida del paciente porque se va a poner de manifiesto el choque. Además, puede que, en el caso de los riñones, la función renal empiece a fallar y esto va a tener a la larga otras consecuencias. Paradójicamente, a partir de las dos semanas, entonces la fiebre comienza a bajar. La fiebre empieza a disminuir. La función respiratoria ha empeorado tanto que empieza a instalarse una entidad clínica conocida como pulmón blanco. Sencillamente, el daño a nivel pulmonar es devastador. A partir de este momento, pueden incluso desencadenarse fenómenos de coagulación sistémica. Esto va a generar fenómenos de tipo trombótico que pueden incluso dañar los tejidos. Entre el día 16 y el día 17, en nuestro organismo, las células de defensa conocidas como células NK empiezan a dañar indirectamente el cuerpo. Esto ocurre porque sobreviene la llamada tormenta de citoquinas, que son sustancias químicas involucradas en ese proceso de respuesta inmune al virus. Esto va a ocasionar daño a los tejidos, producto de un síndrome hiperinflamatorio. Además, la misma condición médica que presenta el paciente, el cuerpo va a estar tan debilitado, va a predisponerlo a que se desarrollen infecciones bacterianas oportunistas. Es decir, infecciones secundarias que se van a sumar a la infección por coronavirus. Esto, por supuesto, va a empeorar el pronóstico y la evolución del paciente. Si el paciente no mejora entre un 5 a un 10%, va a desarrollar el fallo multiorgánico. En este caso, los pacientes que fallecen lo hacen al cabo de entre 20 a 21 días. Es decir, que una vez que se instale el fallo multiorgánico, la muerte por coronavirus es inminente. Debo decirles que en aquellos pacientes que muestren una mejoría, una evolución favorable, su estancia en el hospital puede extenderse por hasta un mes aproximadamente. Además, aquellos pacientes que mejoren el virus en su cuerpo, les va a durar aproximadamente 25 días. 25 días que durante ese tiempo van a ser contagiosos. Van a poder transmitirle el virus a otras personas. Sin embargo, pasado estos 25 días, ya el cuerpo elimina completamente el virus y se crea la inmunidad. Mis amigos, esto ha sido todo por hoy. Si te ha gustado el video, ya sabes lo que tienes que hacer. Suscríbete, activa las notificaciones y por favor, comparte este video en tus redes sociales para que la información llegue a más personas. Si tienes alguna duda, si quieres hacerme alguna consulta médica o simplemente quieres dejarme algún comentario, hazlo. Déjame tus comentarios y trataré de responderte lo antes posible. Quédate en casa, síganse cuidando y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!